Quieres tapar el sol con un solo dedo Olvidando tu pasado, quieres ser feliz Quieres tapar el sol con un solo dedo Olvidando tu pasado, quieres ser feliz Seguro andas diciendo que no valgo nada Seguro andas hablando que soy un mal padre Seguro andas diciendo que no valgo nada Seguro andas hablando que soy un mal padre Quieres tapar el sol con un solo dedo Olvidando tu pasado, quieres ser feliz Cuando estés comiendo un pan se te caiga Te recordarás los hijos que has dejado Cuando estés comiendo un pan se te caiga Te recordarás los hijos que has dejado Te recordarás los hijos que has dejado Abandonaste tu casa, olvidando a los tuyos Ahora vives con ese, dime si eres feliz Así estuvieras muy lejos, en brazos de tu amante No podrás vivir tranquila pensando en lo que has dejado Así estuvieras muy lejos, en brazos de tu amante No podrás vivir tranquila pensando en lo que has dejado Que martirio tengo, tres meses sin verte Sin darte un besito, ver tus lindos ojos Tres meses completos, sin una mirada Así yo no puedo, no puedo olvidarte Crees que yo debo contar las semanas Crees que yo debo contar los minutos Con tanta paciencia de todos los días Pero yo no puedo, no puedo olvidarte Sigue viviendo como quieras Hasta que dure tu juventud Ojalá que nunca llores Como tus hijos lloran por ti Sigue viviendo como quieras Hasta que dure tu juventud Ojalá que nunca llores Como yo lloro por tu querer Música 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 Música